¿Cómo están queridos amigos de República Dominicana? Soy Miklos Lucas y mañana estaré con el gran Pedro Casals en el cuarto bate. Así que los esperamos, vamos a conversar de todo. Será un placer también llegar al pueblo de República Dominicana que tanto cariño me da. Un fuerte abrazo para ti Pedro, para toda tu gente y nos vemos mañana. Un abrazo. Un abrazo.